¡Buenos días! Buenas noches para todos ustedes, esto es Hechos Ciudad de México, mi nombre, Baitiare Mateos y le presento la información más relevante de la capital del país. Después de este resumen ya está bien informado, lo dejo con protagonistas, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, excelente mitad de semana, soy Baitiare Mateos y aquí en Hechos Ciudad de México le tenemos el resumen de lo que aconteció en esta jornada en la capital del país. Ya que está bien informado, lo dejamos con protagonistas, muy buenas noches. Por fin viernes, gracias por acompañarnos toda esta semana, tenemos información relevante de la capital del país en Hechos Ciudad de México. Ya que está bien informado, lo dejamos para que disfrute de un gran fin de semana, lo esperamos bien.